A las 4 de la tarde a la misma hora, Tigre Racing se la juega sube el día. Lindo partido con Azaro tirando bomba. No, que por una promesa no va más a la cancha. ¿No va más por qué? Porque él prometió que si descendía independiente, por un año no iba más a ver a Racing. Un loco, un demente total, pero que está cumpliendo su promesa. Hinchas fanáticos de Racing, amigo mío. ¿Dijo que si descendía independiente no iba más a la cancha? Un año. Poneme a Azaro un minuto, un minuto antes de las noticias. Ya, Maxi. Vos sabés que iba a ver siempre a los rivales de Independiente. Lo quiero para el show de fútbol ese. Es un loco importante. Bueno, 6 de la tarde del domingo, ahí estaremos. Boca-Rafaela. Transmisión de la red con Nelson y Gustavo López. Y a la noche, River. Y a la noche, Sierra River, 9 y cuarto. Y Huracán, entonces el equipo, ¿cuándo juega? Vamos por la primera, mezclamos, hacemos una ensalada. Dale. Huracán. Independiente, ya te lo dije, tu equipo, Esportivo Belgrano, de San Francisco, Córdoba, 2 de la tarde del domingo. ¿Contra? Contra Banfield. ¿Lo transmiten? Difícil. La TV lo transmiten. Sí, bueno, pero la transmite. Ya es un milagro. ¿Eh? ¿Cómo un milagro? Ya es un milagro. Es un milagro que ustedes transmitan. No, es un milagro que ese equipo juegue en Nacional B. No. Es un milagro que ese equipo juegue en Nacional B. Es un milagro que ese equipo enfrente a Independiente, por ejemplo. Tremendo. Tremendo. Es un milagro. Este pibe es un desubicado. Sí, la verdad. Se está metiendo. Sangra, polaría, roja. Sí, roja, roja. El equipo de mi amigo Turco Mohamed Huracán juega en Jujuy con Gimnasia Grima. El equipo de la casa juega el Clásico Cuyano. Déjame saludarlo a Zaro. Flavio Zaro. Flavio. ¿Cómo le va? Escuchame una cosa. ¿No vas a la cancha? ¿Vos hiciste una promesa? ¿No vas a ir a ver a Racing con los fanáticos que sos? ¿Un año? No, un año no. Son seis meses, Alejandro. ¿Por qué? No, hice una promesa. Que tenía que ver con una situación familiar. Así no, ¿eh? Así no llegás al show del fútbol, a Zaro, ¿eh? Anda al frente. La verdad, la verdad. ¿Qué promesa hiciste? Hice una promesa que consiste en lo siguiente. Independiente si iba a la B, no iba a la cancha durante seis meses, efectivamente. Yo iba a haber hecho pava, ¿no? Un buchón pava, como siempre. Porque yo el otro día llegué a la cancha de Racing. Escuchame, estás muy light con sube el día. Yo te iba a invitar el domingo al show del fútbol, pero te estuve viendo, te estuve escuchando el programa de la semana. ¿Qué te pasa con sube el día? Estás light. ¿Cómo light? Te dije que se tiene que ir y que no había que renovarte y ya dije un nombre de un técnico. Alejandro, ¿qué querés que diga? Que lo maten. ¿Qué nombre diste? Omar de Felipe. Ah, bueno. Un sacapunto feo. Juego horrible. Todo pateando para adelante, pero sacando puntos. Ese es el fútbol que te gusta a vos, Azaro. Es una mentira. ¿Sabés lo que dijo? El equipo jugaba bien al fútbol y el equipo jugaba bien al fútbol. ¿Sabés lo que dijo Palacios ayer, Fabio? ¿Qué dijo? Dijo que Racing se queja, se queja de técnico, pero que en 51 años ganaron dos campeonatos. Con el gol de Catalán en la Supercopa y con el campeonato del Coco Basile. De Mostaza Merlo. Un desubicado. No, bueno, pero no está mal. ¿Se olvidó algún otro campeonato? Los que le dieron el escritorio. No, pero lo hice con un tono tendencioso, seguro. Escuchame. Marcelo siempre estuvo medio en contra de Racing, pero está bien, porque le exigen, le exigen. Escuchame. Acá Jonathan Biale, yo no sé si estás a favor o no, Flavio. Jonathan sostiene que... Brown de Adrogués. Que Brown de Adrogués clásico independiente. Sí, en realidad por cercanía es Banfield. Yo lo considero Banfield. Aparte hay un tema, Alejandro, no sé si ustedes lo pudieron escuchar. Le hicieron un tema independiente que dice que ahora su clásico es Banfield. Ah, no, no sabía. No, no lo había escuchado. No sabía. ¿Quién los fantasmitas, eso? Cuando quieren que los mande divino, tienen una poética, nombra jugadores independientes, es fantástico. Tienen como cuatro clásicos en la vez, muy bien. Abrazo grande, ya, olvidate, ya estás directamente, hay que mandarlo el domingo. Abrazo grande, Flavio. Abrazo grande. Chau, querido. Flavio. Un paso clásico sale, eh. La verdad, muy bien. No, si repasamos, tienen Brown de Adrogués, Boca, el otro día. Dame un minuto, Cacha, no te gusta nada, Cacha, eh. Un leñador de Toronto. Un leñador de Avetos, vamos. No, 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 no.